¡Bum! ¡Buenos días! Espero que no los asuste porque creo que sí parezco, parezco la greñuda. No parezco la llorona, parezco la greñuda por aquí. Todavía estoy en la cama, amiguitos. No me quiero parar, se me pegan las sábanas. Pero ya, ya me tengo que parar. De hecho, ni me he cambiado, por eso me cubro, para que no me vayan a ver. Así nada más ven la cobija. Y este, pues quise saludarlos aquí tempranito porque, ¿qué creen? Les tengo un chismecito, un chismecito fresco. No es cierto, este, quiero compartirles que este vlog va a ser bien especial porque nos están acompañando en colaboración una familia especial. Y ellos son nada más y nada menos que nuestra amiga Angie del canal Angie Family Vlog. No sé si ustedes la conozcan o si la están siguiendo, pero si no la conocen y si no la siguen, yo les recomiendo bastante su canal. Ella, este, pues también comparte su día a día, comparte, este, pues ahí con su familia. Y pues muy linda nuestra amiga Angie. Así que yo les recomiendo mucho su canal. Y ella también tiene dos canales más, que es este, uno de belleza que se llama Compartiendo Glamour. Que también se los recomiendo. Ahí ella da todos sus consejos de belleza, hace haul, bueno, hace de todo. Así que pues vayan a verla, vayan a apoyarla ahí a su canal. Y por si fuera poco, también tiene un canal de recetitas. Ya ven que luego no sabemos qué cocinar. El canal se llama Cocinando con Angie. Y pues yo les recomiendo bastante sus canales. Espero la visiten, se suscriban y la apoyen. Pues ahora sí ya, me voy a levantar porque voy a ir a apurarme. Tengo que ir a hacer las ensaladas, que no es, este, así de preparar gran cosa. Solamente tengo que, pues agregar la, la espinaca y la lechuga en el recipiente. Pero lo que sí voy a, voy a preparar, pues es el desayuno. Así que ahorita nos vemos. En un recipiente o en un, este, contenedor, puse la espinaca con la zanahoria y los tomatitos. Me sobró un paquetito de tomatitos. Este me lo voy a llevar por si es muy poquita. También, este, me sobró una bolsa de espinaca. También me la voy a llevar. Y en la otra puse la, la lechuga que ya viene como ensalada. Y también me sobró una bolsita. También me la voy a llevar para que, si nos hace falta más, pues ya están las bolsitas esas opcionales. Pero miren, así es como quedaron. Ahorita las voy a meter tantito al refri porque todavía es temprano. Voy a hacer de desayunar antes de irnos a la iglesia. Miren por aquí quién está. Lo agarramos desprevenido. Está haciendo tarea. Está, este, pasando en limpio unas notas porque se le estaba acabando la libreta. Y tiene, ¿qué? Ya como más de un mes, ¿no? Que me estás, dice y dice que te compre una libreta. Miren, amigo, también una hoja. Media hoja. Sí, no pasaba. Yo, bueno, no es que no pasara a la tienda. Sí paso, pero se me olvidaba. Y yo le decía, pues acuérdame. Y sí me acordaba, pero como quiera se me olvidaba. Y ayer, ¿qué pasaste a comprar tu libreta, verdad? Sí, después del trabajo pasó. Y ahorita ya está ahí, mirenlo, trabajando. En vez de que me venga a ayudar acá el hombre. No, ahorita tiene que pasar él sus apuntes. Y yo estoy aquí haciendo unos panquecitos. Y fíjense que a mí los panques me gustan mucho, pero no me gusta tanto que, este, tengo que hacer muchos. Porque, pues, somos varios y no me alcanza. Ay, le quiero bajar a la lumbre, pero se me está apagando. Ay, es que le estaba dando al revés. Ok, ahí está. Y Tobi, cuando yo hago panqueques, él ya sabe. Porque hay veces que como sale mucho humo y no prendo la campana, se activa la alarma. Entonces, él ya sabe que cuando pasa eso, se va a activar la alarma y prefiere salirse. Mírenlo, mírenlo, ¿dónde está? Sí, está ahí. Está ahí, echadillo. Y está alerta, volteando para acá, porque él sabe que puede activarse la alarma. Son súper inteligentes los animalitos. Ellos bien que saben. Y bueno, ahorita ya me voy a apurar porque no es tarde, pero, pues, me quiero alistar. ¡Guau! Se te fue. Miren, ahí anda cazando los pajaritos el Tobi. Se le acaba de ir uno. ¡Vente! ¡Vente! Lo estoy cuidando porque abrimos las puertas. Miren. Para que se salga el humo, porque se me hizo mucho humo y, pues, según para que se salga y no se vaya a pegar en los muebles, porque ya ven que luego se pega bien feo la grasa. Que como quiera mañana, esa va a ser mi tarea. Me voy a poner a desengrasar mi cocina porque ya le hace falta. ¿Qué comes? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo, Tobi? A ver. ¿Qué comes? A ver, enséñame. ¿Qué comes? Abre la boquilla. No estás comiendo nada, Tobi. Allá tiene su comida y no se la ha comido porque él quiere andar aquí jugueteando. Sí está comiendo algo. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vente, vente! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, Tobi! ¡Córrele! Nomás quiere que lo provoquen y sea loca. ¿Dónde anda? ¡Vente, vente! ¡Vente! Ayer estaba bien airoso y miren ahorita el sol y está bien tranquilo. ¡Wow! ¡Good boy! ¡Ven acá! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, peludo! ¿Dónde vas? ¡Nos vas a marear! ¡Vente! ¡Vente! ¡Se aloca el Tobi! ¡Wow, Tobi! ¡Ven! ¡Ven, chiquito! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy, Tobi! ¡Está loquito el Tobi! ¡Buenos días! Oigan, aquí estoy yo y por acá anda Tobi. ¿Ya oyeron que se sacudió? Este, ya estoy aquí haciendo aseo. Ya empezamos tempranito. Hoy nos tocó limpiar tempranito. Dayana ya está con los baños y yo ya voy a empezar. Bueno, ya empecé con la cocina porque ya lavé trastes. Ya nada más me falta esta olla que miren, se me quemó tantito ahí de la comida que hice. Y pues la dejé toda la noche, pero como que no se le aflojó mucho. Ahorita la voy a tallar. Pero mientras voy a... O bueno, primero voy a limpiar la cocina. Mira que quiero desengrasar los gabinetes. Miren, toda esta parte de aquí como está de grasa, de que tiene tiempísimo que no le he limpiado. Miren, ¿ven? Está lleno de grasa. Normalmente esta es la área que se llena de grasa arriba de la estufa. Y pues es lo que voy a hacer. Voy a limpiar todos los gabinetes por el lado de fuera porque ya por dentro pues ya lo limpié. Pero quiero limpiar bien toda esa grasa que está pegada más que nada en esa área. Y este, pues yo uso el bicarbonato con jabón palmolive. Porque me gusta el jabón palmolive porque es un desengrasante. Miren, ahí dice, quita la grasa instantáneamente. Y sí, a mí me ha funcionado. Así que por eso me gusta este jabón. Pero si no lo tienen, pueden usar cualquier jabón que usen ustedes para lavar sus platos. Y tantito bicarbonato. Yo uso un poquito así, no tengo medida. Solamente hago la mezclita así. Con un poquito de bicarbonato y un chorrito de jabón. Estoy lavando ropa. Y con la misma fibra vamos a revolver bien, bien que quede la pastita ahí. Y con esto vamos a tallar bien, bien todas esas áreas que tienen grasa. Y ya después con una toalla húmeda vamos a ir enjuagando. Esto no perjudica la madera. Porque tampoco vamos a tallarle así que qué bárbaro. Es una talladita ligera nada más. Y ustedes se van a dar cuenta que la grasa se desprende muy fácil. A mí siempre me ha gustado hacer esto. Y pues siento que sí me ayuda. Y no tiene que ser tan fuerte para no estropear la pintura. Miren, así. Más que nada esta área, miren. Aquí es donde está bien lleno de grasa. Miren. Miren. Gracias por ver el video. Ya acabamos, miren, miren cómo quedan. A mí me gustó cómo quedó todo, arriba, los de aquí abajo, todos quedó bien, 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 yesito, miren de cerca cómo se ven. A mí me gusta cómo queda porque esta es la área donde más se llena de grasa, pero este, pues es una limpiada livianita. No vayan a cargar la mano al tallarle porque, pues sí se pega la grasa, pero no es algo que como que se penetra demasiado. O sea, con una talladita liviana sí se quita rápido. A mí me gusta usar lo más natural que puedo en mi casa porque ya saben que en el trabajo no tengo opción a veces. Pero aquí en casa yo uso los productos naturales porque ya hoy en día, pues en las tiendas ya venden cualquier tipo de desengrasante, pero si yo puedo evitar los químicos, los evito. Y este, también les aconsejo un cepillo de dientes. Si no quieren tallarle con una fibra, con un cepillo de dientes, este, es una buena opción también porque es, este, pues no es tan brusca la brocha, ¿me entienden? Para tallar, así que, pues es lo que yo hago para limpiar mis, mis gabinetes. Y miren, se ven bien blanquitos y ya no, ya no hay grasa, ya no hay grasa. Y lo más tardado que yo, pues este, hago para limpiar mis gabinetes son 20 días. No, no, este, dejo más tiempo ni tampoco menos porque si tratamos de limpiar los gabinetes todos los días, entonces vamos a desgastar el brillo de la madera, ya sea en color natural o, pues la pintura, como en el caso de los míos, pues eran color madera natural, pero nosotros los pintamos en color blanco. Así que, tengo que tener mucho cuidado porque no es pintura de fábrica, nosotros lo pintamos. Y cuando lo pintamos, pues no quedan así como muy firmes, así que tiene que ser con mucho cuidado para no, para no estropear la pintura. Que claro, si se despinta, pues le damos otra pasadita y ya quedan. Pero, pues si podemos cuidarlos, pues es mejor. Así que, pues ya, terminé con los gabinetes. Oigan, ya tiene ratito que andamos en la calle. Ven que días atrás, este, fui a ver lo de la registración de los cursos de verano para mi Leo. Y, pues ya hoy es el día para registrarlo, pero ya andamos con hambre. Casi toda, bueno, después de la SEO nos venimos. Pasé a la escuela a levantar unos papeles porque los cursos de verano no van a ser en la misma escuela donde va mi hijo. Va a ser en otra escuela y ya nos fuimos a otra escuela. Pero ahorita vamos a pasar aquí a comernos un caldito porque las tripitas ya nos chillan. Ya nos chillan las tripitas, pero está bien lleno. Como es mediodía, hay bastante gente. Ay, ojalá y no haya muchos. Luego me chiveo. Ya nos llegaron las sopitas, están bien calientes. Casi no me la puedo comer. Y esta sopita se llama shrimp broso. Son de camarón. Sí, es de camarón. Está bien rica. No aburre. Nosotros, este, pues no muy seguido, pero sí la venimos a comer, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad. Porque está bien rica. Cada vez que vengo de visita les digo, mami, llévenme, llévenme, al menos una vez antes de ir. Y ya se le hizo. Pero ahorita pedimos la sopita chiquita porque hay un tamaño un poquito más grande. Pero le digo a Dayana, no, sí tengo hambre, pero tampoco hay que exagerar. Si no, de nada sirve el ejercicio. Bueno, vamos a comer, amiguitos. Y ahorita seguimos platicando. Estas están bonitas, ¿no? Las moraditas. Oh, mira, esas rositas bajito. Estas. No quieres de este tipo. No, estoy viendo. A ver. Fue como tipo... Las botas. Mira estas. Son tipos huaraches. Ok. Esas azulitas se ven bonitas. No, no. ¿De qué color? ¿Blancas o cafés? ¿De qué color? Ay, Naomi. Aquí andamos en Walmart. Pero esta muchacha que no se decide. Mira, esas están bonitas. Ajá. Ok. Esas están bonitas, ¿eh? Las cremitas. Pero esas no las vas a mojar. ¿Qué encontraste? No, esas están bonitas. Están bonitas. Están bonitas. Mira, como esas, como las de Daya. Están bonitas también. ¿No te gustan? Qué mala. Se burla de las chanclas de su hermana. Vine de carrerita con Naomi porque vine a comprarle unas chanclillas porque las necesita. Se nos va de viaje Naomi. No les había contado. Lo que pasa es que se ganó el viaje que les dan cada fin de año en la escuela. A todos los alumnos que, pues, en el transcurso del año ellos, pues, llevan sus tareas, buen comportamiento y, pues, ella fue una de las ganadoras. Así que mañana tiene que llevar su maleta y, este, pues, le hacen falta unas chanclas. Y es lo que venimos a comprar ahorita de carrerita. Nomás que Naomi no se decidía anda por todo el pasillo y al final que agarra las primeras que vio. Ahí le dio la vuelta y la vuelta y agarró por último las rosaditas que yo les había dicho. Pero, pues, bueno. Y ahorita ya, este, compramos. Y, este, aproveché también a comprar unos rastrillos porque me pidió unos rastrillos a Diana. Y, pues, eso fue tomar unos juguitos, ¿verdad? Sí, con nosotros. Ella está feliz. Está feliz porque fue una de las ganadoras que, de hecho, hoy se fueron unos amiguitos, este, ¿a dónde? No, estos son los de octavo grado. Ah, son los de octavo grado. Ellos se llevaron, este, otro tipo de viaje que fue a Nuevo Orleans, ¿verdad, hija? Ajá. Y Naomi va a ir a, este, a Houston. Así que se nos va... Bueno, mañana se va la maleta. Yes. Y, este, pasado mañana, pues, ya la llevo a, normalmente, como la llevo ahí en la parada de los autobuses. Pero ya no me regresa. ¿Hasta cuándo, Naomi? El jueves. Hasta el jueves. Pero ya es el jueves. La voy a recoger ahí en la parada de los autobuses. Normalmente, nada más no va a estar con nosotros una noche. Van varios, este, amigos. Y cada año hacen eso. El año pasado también se ganó ella el viaje. Y también fue. Y ahorita, pues, ya otra vez. Así que, pues, está feliz. Y, bueno. Ahorita nosotros la vamos a dejar. Siempre la dejamos. Pero como que no me gusta separarme así cuando se van ellos. Pero, bueno. Tengo que soltarla tantito. Y luego van bien cuidados. Van bien, este, cuidados con gente responsable. Que, pues, ellos cada año son los que se encargan de ese tipo de viaje. Así que, no hay mucha preocupación por ese lado. Pero, pues, ahorita vamos a ir a arreglar la maleta. Porque le hace falta todavía arreglar todas sus cositas ahí en la maleta. Para que ya mañana la tenga lista. Ya le faltan unas cositas nada más. Sacando toda su ropa. Pero trae su lista. Y tiene que ir, este, pues, revisando que esté todo. Todo lo que necesita. Los choninos. No se te vayan a olvidar. Sí, ya los tengo. Los choninos. Pasta de dientes. Cepillo de dientes. Shampoo. Acondicionador. Brasieres, Naomi. Ay, ya no se chivea. Ok. La pijama. La pijama y ya la tengo. ¿Ya la tienes? Ya. Ropita extra. Porque, pues, uno nunca sabe. Y toda la ropa tiene que ser ropa cómoda. Hola, amigos. Antes de terminar este vlog, queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Así que queremos empezar saludando a Juani Martínez. Saludos a Brenda Moreno. Saludos a Merrari y David. Saludos a Alicia García y a ella, a su familia. Saludos a Andrea Díaz, que nos ve desde Uruguay. Saludos a la familia Vargas Jiménez. Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños. Queremos empezar saludando a Carmita Montero, que es su hijo cumpleaños. Felicidades. Felicidades a Norca Fabián. Aquí están sus happy birthdays. Un, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a todos los cumpleaños. Happy birthday to you. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por estar viendo. Les mandamos besos, abrazos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.